Hola mis personitas y hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Por si no me conocías, mucho gusto, yo soy Lu. Y el día de hoy, en este video, te quiero hablar sobre un producto que todos, absolutamente todos, conocemos, pero por lo menos yo no sabía que tenía tantos usos, y es la vaselina. Yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos utilizado vaselina para algo, y pues me parecía muy curioso saber cuáles son todos los usos que le podemos dar a este producto. Así que les voy a ir contando cómo lo podemos incorporar en nuestras vidas y cuáles son los beneficios que nos puede dar. Pero antes de contarles todas estas cositas en las cuales lo podemos aplicar, quiero contarles un poquito de historia. Su nombre comercial es Petrolatum o Petrolatum Jelly, gelatina de Petrolatum. Siempre que miremos en los ingredientes de algún producto y tenga este nombre, ya sabemos que se está refiriendo a vaselina. Es un hidrocarburo derivado del petróleo. Esto lo recordamos, es siempre que pensamos en vaselina, pensamos en petróleo, y pues obviamente puede ser algo que nos cause un poco de preocupación. Nace en 1859, cuando Robert Shethro, no sé cómo se dice, por acá se los voy a escribir, observó que los trabajadores que extraían petróleo usaban una sustancia acerosa, un residuo que queda de cuando se extrae el petróleo, para tratar las quemaduras y los cortes. Entonces las personas que trabajaban haciendo esta labor de extraer el petróleo, utilizaban este sobrante para curar sus heridas. Entonces ese señor fue muy hábil y dijo, la voy a empezar a comercializar como vaselina, y tomó pues la oportunidad de convertir este producto en algo más. De allí es donde viene el nombre vaselina que todos utilizamos hoy en día. Esa es una sustancia bastante polémica, porque muchas personas dicen que es mala, ya que está derivada del petróleo. Pero la Comisión Europea dice que es un ingrediente seguro, y que no hay estudios que demuestren que puede llegar a causar cáncer. Entonces si a nosotros nos preocupa utilizar este producto y pensamos que puede ser malo, miren que se han realizado estudios, que países han investigado que tan sano es o no, y hasta ahora no se han encontrado pruebas donde diga que pueda causar cáncer. ¿Y eso por qué? Porque se extrae, se refina y purifica para quitar todas esas moléculas que puedan ser riesgosas para nuestra salud. Entonces lo que se busca es que se garantiza que sea un producto apto para utilizarlo nosotros. Y ahora sí, vamos a comenzar a ver todas esas cosas para las cuales nos sirve. Lo primero es que nos ayuda a crear una barrera hidrofóbica. ¿Qué significa esto? Que nos ayuda a ralentizar o hacer que la hidratación de la piel, que la pérdida de esta sea más lenta. Entonces nos ayuda a crear esa capita para que nuestra piel esté hidratada y no se vea reseca. Y esta misma capa que nos ayuda a evitar que la hidratación se vaya, nos ayuda contra la entrada de microorganismos y otras partículas, o sea que evita las infecciones. Entonces ayuda a mantener el agüita adentro y nos protege de esas cosas malas que pueden llegar del exterior. Si tú eres una persona como yo, que sufre de labios bastante resecos, en serio mis labios se resecan demasiado, tanto que en ocasiones se rajan solitos, le salen cueritos, le sale sangre. La vaselina es ideal para protegerlos porque mitiga esa sensación de sequedad y evita que los labios se deshidraten a bajas temperaturas o exposición al sol. Y también nos ayuda con la sequedad en la nariz. Entonces recuerden, como él crea esta capita que evita que la hidratación se vaya, entonces en nuestros labios hace que eso se mantengan hidratados. Y también en la nariz. ¿Eso por qué lo mencionan? Porque hay lugares que son bastante fríos, temperaturas bajo cero, donde el frío no reseca aún más, entonces la vaselina va a ayudar a que no se reseque tanto. Por ejemplo, a mí me sucede mucho con el tema del tapabocas, que se me reseca todo esto demasiado. Ustedes no saben cómo llego yo a mi casa. Esta parte se quema. Es impresionante. Entonces utilizar este tipo de productos ayuda a evitar ese tipo de lesiones. Un uso que me pareció muy curioso era que nos ayuda a proteger heridas menores. Es una pantalla protectora, recuerden que la vaselina hace una capita que nos cuida de esos agentes externos. Entonces ayuda a cuidar heridas como son cortes y raspaduras que se pueden infectar fácilmente. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero por lo menos yo cuando era niña, ya no tanto, pero cuando tengo ciertos raspones se me infectaban, me salía pus, era una cosa bastante incómoda. Y hay ciertas heridas que se infectan más fácilmente. De cortes, por ejemplo, en lugares como las articulaciones, que da más dificultad para sanar, se pueden infectar rápidamente. Entonces, la Academia Americana de Dermatología dice que ayuda a mantener la herida húmeda, evitando que aparezca la costra. Entonces no nos sale esa cascarita. Así la herida tarda más en sanar y deja más cicatrices. Cuando no sale cascarita, yo no sé si ustedes han notado, queda una cicatriz más marcada. Si no te sale costrica, la herida se sana de una forma como más suave y no queda tan marcada la cicatriz. Además, mantiene la zona limpia y no es necesario usar antibacteriales. Obviamente, ese es un proceso en el que hay que ser cuidadosos, en el que hay que limpiar bien la zona, estar seguros de que está limpia y aplicar una vaselina que también esté limpia. Que no hayamos mezclado con otras cosas que puedan contaminarla. Nos sirve para calmar la piel seca y agrietada. Es ideal para cuidar la piel de personas que sufren de sequedad, descaman y sangran. Se debe aplicar primero una crema hidratante para ayudar a que la piel esté hidratada y fortalecida en este aspecto. Y luego vaselina. Y si quieres, por ejemplo, si tú eres una persona que sufre de pies agrietados o de que las manos se les agrietan y les sangran, lo que puedes hacer es poner unos guantes o unas medias para que se absorba mejor en la zona. Aquí lo importante es que como eres una persona que sufre de piel seca, primero prepares tu piel para que adquieras humedad y ya con la vaselina crees esa barrera para mantenerla adentro. Este uso le sirve mucho a las que son mamitas y es la dermatitis del pañal. Ayuda a cuidar la piel del bebé y es más económica que otras cremas. En el mercado existen muchísimas cremas para cuidar a los bebés porque se queman con los pañales. Obviamente, esto es muy normal. Y la vaselina es una de las cremas que pueden utilizar. Y recuerden que la Comisión Europea dijo que es seguro utilizarlo, entonces lo pueden aplicar tranquilamente en la pompis de sus bebés. Esta nos sirve también contra la psoriasis y rosácea. Hay estudios que muestran que es segura para usar en esas enfermedades y que mejora la sequía y la aplicación. Esas son enfermedades de la piel que son bastante complicadas, bastante incómodas. Y le ayuda a esas personas a evitar que sea tan difícil de llevar porque sí les lastima mucho la piel. La vaselina también nos ayuda a regular los péptidos de la piel. ¿Qué son los péptidos? Son proteínas importantes como la elastina, la queratina y el colágeno. Entonces, como la vaselina nos ayuda a regularlos, a que se mantengan en los niveles correctos, nos ayuda a ralentizar, a hacer que el envejecimiento sea más despacio, sea más lento. Entonces, haciendo que nuestra piel se mantenga más joven. Es un desmaquillante este uso, pues a mí también me pareció muy curioso y es que no causa alergia y es seguro para los ojos. Entonces, si tú tienes un maquillaje muy pesado, puedes utilizar vaselina para ayudar a disolverlo fácilmente. Para las personas que se hacen tatuajes, esa le ayuda a que cicatricen, reduciendo el riesgo de infecciones y haciendo que luzca mejor. Como nos crea esa capita y nos protege los agentes externos, va a hacer que esos curen de una mejor forma. Ya esto en el mundo de la belleza, y yo la verdad no lo había pensado, es que ayuda a evitar las marcas de tintura. Entonces, cuando te aplicas colores muy fuertes que te dejan acá toda esta línea marcada, lo que puedes hacer es aplicar vaselina y con eso vas a evitar que la tintura se te pegue en la piel donde no debería pegarse. Nos ayuda a evitar estas rosaduras, sea por zapatos nuevos o sea en la zona de los módulos. Entonces, por ejemplo, si tú compras unos zapatos nuevos que sabes que te van a lastimar, lo que haces es que aplicas vaselina y eso suaviza la zona y no te lastima en tus piececitos. O si eres como yo, que tengo unos muslos bastante grandecitos, te aplicas vaselina entre los muslos y vas a notar como no se rozan. A mí, por ejemplo, utilizar faldas y nada por debajo es una tortura porque me quemo. Entonces, utilizar vaselina me ayuda a evitar esos roces que son tan incómodos. Otro uso que me pareció muy curioso es con el tema de las personas que tienen orejas sensibles. Yo, por ejemplo, tengo unas orejas bastante curiosas que tienen épocas, épocas en las que se infectan, épocas en las que están bien, pero cuando están sensibles es horrible porque se ponen rojas y me duelen. Entonces, recomiendan aplicar vaselina antes de ponerte los aretes y así vas a cuidar esa zona porque no se te va a infectar. Lo puedes utilizar para fabricar exfoliantes. Lo único que tienes que hacer es combinarlo con azúcar, exfoliar tu piel y vas a notar como queda súper suavecita. Y aquí unos tips de cuando no se debe usar, no se debe aplicar. Si eres una persona con alergia al petrolátum, esto pasa. Si tú tienes una alergia a este ingrediente, no se te ocurra utilizarlo por nada del mundo. También sin haber limpiado las heridas que vas a proteger. Si tienes una herida, recuerda, no debes aplicarlo sin haber limpiado bien la zona. Si tienes acné, la vaselina puede hacer que seamos propensos a tener brotes o también inmediatamente luego de tener una quemadura por el sol. Entonces, como verán, los usos de la vaselina son bastante amplios. Recuerden si ustedes, por ejemplo, la van a utilizar para heridas, tener una que dediquen solamente a eso y ya si la van a utilizar para fines cosméticos, la dejan solo para fines cosméticos. A mí me pareció muy curioso ver todas estas cosas en las cuales he podido utilizar la vaselina. Yo la verdad no lo sabía, no sabía que era tan versátil y hay muchas en el mercado. Pueden comprar la que es de la marca vaselina como tal o hay diferentes marcas que la sacan y miren que le podemos sacar demasiado provecho. Déjenme en los comentarios qué otro producto quieren que yo pruebe, que busque para qué se utiliza, que pensamos que es para una sola cosa y termina sirviendo para muchas más. Les mando un abrazo gigante, llene de buenas energías y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!